Bienvenidos a este vídeo en el que vamos a comparar a dos grandes autores de fantasía contemporánea. Hoy hablaremos de George R. R. Martin y Patrick Rothfuss, dos escritores que han cautivado a millones de lectores en todo el mundo con sus obras. Empecemos con una breve presentación de cada autor. George R. R. Martin es un reconocido autor de fantasía. Nacido el 20 de septiembre de 1948 en Bayonne, Nueva Jersey. Es conocido principalmente por su serie de novelas Canción de hielo y fuego, la cual ha sido adaptada a la popular serie de televisión Game of Thrones o Juego de Tronos. Martin tiene un estilo de escritura detallado y una habilidad excepcional para construir narrativas complejas llenas de intriga y política. Sus temas principales incluyen el poder, la corrupción y la lucha por el trono. Patrick Rothfuss, por otro lado, es un autor de fantasía nacido el 6 de junio de 1973 en Madison, Wisconsin. Es reconocido por su aclamada novela El nombre del viento y su secuela El temor de un hombre sabio. Rothfuss tiene un estilo lírico y poético y su enfoque se centra en la historia personal de un personaje principal y en la búsqueda de la verdad y el conocimiento. Sus temas principales incluyen la identidad, el destino y el poder de las historias. Como curiosidad añadiremos que el nombre original de la trilogía era The Song of Flame and Thunder, la canción de la llama y el trueno, que fue cambiado para evitar las confusiones que se podían dar con la obra de Martin. Ahora vamos a comparar las obras de estos dos grandes escritores. Comencemos por sus estilos y prosa. Martin es conocido por su prosa rica y detallada, lo cual se refleja en su serie de novelas Canción de hielo y fuego. Sus descripciones minuciosas y su habilidad para construir mundos complejos que hacen que los lectores se sumerjan por completo en sus historias. Por ejemplo, en Juego de Tronos, Martin nos presenta un intrincado juego de poder entre las distintas casas nobles mientras se acerca el invierno y se desatan conflictos devastadores. En contraste, Rothfuss tiene un estilo más lírico y poético. Su novela, El nombre del viento, es un ejemplo notable de su prosa cautivadora. A través de las palabras del protagonista, Rothfuss, nos lleva en un viaje emocional lleno de música, magia y aventura. Por ejemplo, en la historia de Rothfuss, experimentamos su búsqueda de la verdad detrás de las leyendas, su lucha por sobrevivir en un mundo peligroso y su pasión por la música y las artes. En cuanto a las tramas, George R. R. Martin se sumerge en la política, la intriga y la violencia en su serie Canción de Hielo y Fuego. Por ejemplo, en Choque de Reyes, las batallas y las alianzas cambiantes entre los personajes principales mantienen a los lectores en vilo mientras se desenreda un complejo entramado de lealtades y traiciones. Martin presenta un mundo lleno de personajes grises, donde nadie está completamente a salvo y las decisiones tienen consecuencias mortales. Por otro lado, Patrick Rothfuss se enfoca en la historia personal de un personaje principal y la búsqueda de la verdad y el conocimiento en el nombre del viento. Continuando con la comparativa, en la historia de Quoth, Patrick Rothfuss explora la vida y desafíos de este personaje central. A medida que seguimos los pasos de Quoth, nos sumergimos en su travesía por convertirse en un mago y desentrañar los misterios detrás de su pasado. Por ejemplo, la forma en que Rothfuss explora la relación de Quoth con la música y cómo esto afecta a su vida y su identidad es un tema recurrente en la novela. Rothfuss utiliza un enfoque más introspectivo, llevándonos a través de los pensamientos y las emociones del protagonista para comprender su viaje interno. En términos temáticos, George R. R. Martin se sumerge en temas como el poder, la corrupción y la lucha por el trono en su serie Canción de Hielo y Fuego. Sus novelas exploran la complejidad de la naturaleza humana y cómo los personajes luchan por sobrevivir en un mundo lleno de conflictos. Martin desafía las convenciones de los géneros tradicionales al presentar personajes moralmente ambiguos y narrativas en las que no hay garantía de un final feliz para los protagonistas. Los dilemas éticos, las intrigas políticas y la violencia son elementos recurrentes en sus historias. Por otro lado, Patrick Rothfuss se centra más en la historia de formación de un héroe y la búsqueda de la verdad y el conocimiento. Sus libros exploran temas como la identidad, el destino y la importancia de las historias en la vida de las personas. Rothfuss examina las pasiones humanas, los altibajos emocionales y la capacidad de superación de los personajes, mientras exploran su lugar en el mundo y el significado de sus acciones. La importancia del aprendizaje, la magia y la influencia de los cuentos populares son elementos fundamentales en sus obras. En cuanto a los personajes, Martin destaca por crear una amplia variedad de personajes complejos y memorables en su serie Canción de Hielo y Fuego. Desde los astutos Lannister hasta los valientes Stark, Martin nos presenta protagonistas y antagonistas con motivaciones y conflictos internos, inmersos en un mundo lleno de traiciones y luchas de poder. Por otro lado, Patrick Rothfuss se enfoca en la historia personal de un personaje principal en sus novelas. En El nombre del viento, seguimos los pasos de Quoth, un joven prodigio de la música y la magia. Rothfuss explora los altibajos emocionales de Quoth y su búsqueda del conocimiento, con personajes conectados de manera intrincada en su desarrollo. En cuanto a mundos, Martin nos presenta el vasto complejo mundo de Westeros en la serie. Con diferentes casas nobles en busca del trono de hierro, el mundo está lleno de reinos, regiones y culturas diversas, creando una experiencia inmersiva para los lectores. En cambio, Patrick nos presenta un mundo mágico y enigmático, aunque gran parte de la historia se desarrolla en la universidad, un lugar de aprendizaje y conocimiento. Rothfuss también nos muestra criaturas místicas y lugares fascinantes, explorando la relación entre realidad y fantasía. Además, es importante mencionar el ritmo de publicación de ambos autores. Martin es conocido por su ritmo de publicación más lento, lo que ha generado cierta frustración entre sus fanáticos. Los seguidores de su serie han tenido que esperar años e incluso décadas entre el lanzamiento de los libros. Por otro lado, Rothfuss también se ha tomado su tiempo para publicar la siguiente entrega de su serie, generando cierta impaciencia entre los lectores. Esta demora en la publicación ha llevado a la creación de teorías y especulaciones entre los seguidores de ambos autores. En resumen, Martin y Rothfuss son dos autores destacados del género de la fantasía contemporánea. Martin se destaca por su prosa detallada y su enfoque en la política y la intriga. Mientras que Rothfuss es conocido por su estilo lírico y su exploración de la formación de un héroe. Ambos han creado mundos imaginativos y personajes memorables que han cautivado a millones de lectores en todo el mundo. Es importante destacar que cada autor tiene su estilo único y aborda diferentes temas en sus obras. Martin nos sumerge en un mundo lleno de ambición, corrupción y poder. Donde los personajes luchan por sobrevivir en un entorno despiadado. Por otro lado, Rothfuss nos lleva a través de la historia personal de un protagonista en la búsqueda de la verdad y el conocimiento, explorando temas como la identidad, el destino y el poder de las historias. La elección entre Martin y Rothfuss como autor favorito depende del gusto personal de cada lector. Algunos pueden preferir la complejidad política y la intriga de Martin, mientras que otros pueden sentirse más atraídos por el enfoque lírico y la introspección de Rothfuss. Ambos autores han dejado huella significativa en el género de la fantasía y han creado obras que continúan siendo leídas y debatidas por mucho tiempo. En conclusión, tanto Martin como Rothfuss son talentosos escritores de fantasía contemporánea. Cada uno tiene su estilo definitivo y aborda diferentes temas en sus obras, lo que los hace atractivos para diferentes tipos de lectores. Ya sea que prefieras los fuegos de poder y la intriga política de Martin o la exploración de mi identidad y la búsqueda de Patrick Rothfuss, ambos autores han dejado una marca pendurable en el género y merecen ser reconocidos por su contribución a la literatura fantástica. Gracias por ver el video.